Bueno, es un excelente debate sentado por la senadora Nora Tobar. Creo que hay conclusiones importantes para combatir el arregliato, el carneo. Creo que aquí hay misiones específicas. La senadora incluso propone extinción de dominio para las fincas y las famas que estén vendiendo esta carne robada. Creo que es necesaria también la trazabilidad, no solamente para combatirlo, sino para abrir mercados internacionales. De manera que aquí hubo convulsión de esfuerzos, tanto la Fiscalía, como la Policía Nacional, el Ministerio de Agricultura y el ICA se comprometen a trabajar mancomunadamente en esa dirección para perfeccionar ese proyecto de ley que en buena hora presenta la senadora Nora Tobar. De manera que las conclusiones positivas de este debate.